¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buena mañana. Aquí estamos un sábado más, en este de Socialmente Responsables, en donde intentamos reflejar acciones, mostrar personas, historias de vida que de alguna manera confirman una vez más esto de relacionarse con el otro, de que vivimos en una comunidad, de que, con nuestro eslogan de este año, nadie se salva solo. ¿Usted al banco cuántas veces al mes va? ¿Sacó la cuenta? ¿Cuántas veces se va con la cara baja o cuántas veces se va con una sonrisa? ¿Por qué elegimos un banco o no lo elegimos? De eso no vamos a hablar en este programa precisamente, sino de todas las acciones que se pueden realizar a través de un banco. Y en este caso, hoy, en este sábado, Banco Superviel. Un banco con muchísima historia en nuestro país, con una historia particular para Mendoza, cuando deciden adquirir el paquete accionario del Banco Regional de Cuyo, y con una presencia muy fuerte en la región de Cuyo. No vamos a hablar de tasas, no vamos a hablar del valor del dólar, no vamos a hablar si son agentes de venta de metales preciosos, no, no, no. Vamos a hablar de la responsabilidad social empresaria que lleva adelante y sus programas este banco que hoy es de los mendocinos. Silvina Castillo, bienvenida. Muchas gracias por participar. Acá en el guión me ponen responsable centro servicio vendimia. ¿Y de qué se trata esto? Esta es la pregunta. Banco Superviel tiene sus sucursales de banca individuo, del negocio, de todo esto que vos hacías referencia recién, y además de su trabajo que viene desde hace muchos años, que es la atención pura y exclusivamente al segmento jubilados. Vos sabés que yo he ido muchas veces al banco y me encuentro con un montón de jubilados. Y esto yo decía, ¿cuántas veces uno se va con la cara para arriba, con una sonrisa o una tristeza? Pero ustedes se están encargando desde otro costado, con un sector social muchas veces olvidado por nosotros, los más jóvenes, entendiendo que nunca llegaremos a esa edad, y por otros que se han encargado definitivamente de apartarlos del camino. ¿Y ustedes hacia dónde apuntan? Atender a ese segmento, atender al adulto mayor. Esto que decías, ¿qué significa responsable de un centro de servicio? Banco Superviel en Mendoza tiene ocho centros de servicio, pura y exclusivamente para la atención a jubilados. Están ambientados para nuestros clientes, con sillas, con aire acondicionado, calefacción, música, entretenimientos. Nosotros tratamos de que esa espera sea más corta y que nuestros clientes se sientan a menos. Ustedes entendieron que ahí había una necesidad, ustedes tienen como clientes a estas personas, y de repente dijeron, bueno, pero más allá del banco podemos aspirar a algo más con nuestros clientes, en este caso de la tercera edad o los de edad más avanzada. ¿Y hacia dónde apuntaron su visión? Pura y exclusivamente a la atención al cliente, a satisfacer la necesidad del cliente. No solamente de los financieros, que si bien funciona como banco y le puede brindar todos los productos que el cliente requiere o necesita, sino de la parte social. Sentir o tratar de brindarle a los abuelos un ambiente y un lugar y todos los servicios que a ellos los hace bien. Sabemos que es un segmento que está discriminado, que se ven esas largas colas, que no son atendidos, por el contrario, a veces son maltratados. Lo que buscamos es que justamente encuentren la antítesis de todos. Que se sientan cómodos, que estén tranquilos, que estén relajados. Nosotros con nuestro noticiero muchas veces nos enfrentamos a estas situaciones y sin hacer distingos de marcas de bancos o de empresas y demás, nos encontramos con que esa situación del desplazamiento, del maltrato. Y también una visión que tienen o que tenemos todos cuando llegamos a una determinada edad en donde nos cuesta mucho entender los cambios o asumir que no hay que levantarse a las 4 de la mañana para ir a cobrar una jubilación o una pensión, sino que hoy hay otros mecanismos que pueden llegar a beneficiarnos en nuestra vida cotidiana. Creo que va en hacer docencia y en escucharlos. Hay muchos paradigmas que dicen el jubilado o el adulto mayor no puede ir, por ejemplo, a un medio automático. Sin embargo, un adulto mayor no va a aprender computación. Con nosotros los abuelos aprenden computación. ¿Y cómo hacen eso? ¿Qué acciones llevan adelante? A través de Abuelos en Red, que es un programa de responsabilidad social. No me digas, Abuelos en Red. Es decir, la herramienta informática al acceso de una persona que cuando veía una máquina de escribir hace 40 años atrás ya era un boom y ahora la posibilidad de utilizar una red de servicios de esta naturaleza. Exactamente. ¿Y cuáles fueron los escollos más importantes que ustedes encontraron cuando empezaron a desarrollar este programa de Abuelos en Red? No, en realidad fuimos de a poco, hicimos mucha docencia en mostrarlo, en cautar a los clientes. Y ellos también hablan, ellos son los que piden. Eso llevó... Claro, el abuelo que ve al nieto, lo veo a mi nieto todos los días en frente a la computadora. A mi hija o mi hijo que, por ejemplo, hace un pago a través de la computadora, yo también tengo la necesidad. Exactamente. ¿Qué cambió en nuestra sociedad como para entender que no se puede desplazar este segmento etario a este grupo social? ¿Es difícil cambiar en la cabeza a los jóvenes que a un abuelo se le tiene que explicar de otra manera? ¿Cuántas veces él requiera que sea explicado y demás? Y esto es ser un negocio rentable porque ustedes buscan detrás una renta. Sin embargo, no es tiempo perdido por lo que observo. No, al contrario, es un tiempo ganado y es lo que nos ayuda a toda esta tecnología que va avanzando a pasos agigantados. Hoy no solamente tenemos el direccionamiento a los medios automáticos que son los ATM, sino que también Banco Superviel está implementando un nuevo sistema de biometría, el cual en Mendoza en poco tiempo, 30 días, comienza a funcionar. Ya en Buenos Aires está funcionando, que es un sistema biométrico de identificación del cliente. O sea, que a través de las huellas del cliente vamos a poder identificar a la persona, va a poder efectuar sus pagos, va a poder cobrar. Es decir, no me tengo que acordar más de la contraseña. Nada. Yo apoyo uno de mis dedos y ya automáticamente la máquina me dice bienvenido. Exactamente. Claro, bueno, es cuando la tecnología o el avance tecnológico se pone al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de los avances, ¿no? Exactamente. Silvina, tenemos mucho por delante todavía y queremos seguir descubriendo, descubriéndolos a ellos que son los que necesitamos que hablen, porque en definitiva nosotros desde nuestra visión podemos tener la responsabilidad de llevarlo para adelante, de instrumentar políticas de inclusión, pero sin ninguna duda ellos se van transformando en los grandes ejemplos de nuestras palabras. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y nos vamos a encontrar con historias. Y vamos a seguir hablando sobre esta película. Esta película que uno cree que en el fin está la muerte y no es así. Tal vez ese sea el principio de muchas cuestiones. Esto que muchos decían, viejos son los trapos, usted seguramente me lo habrá escuchado decir a mí en el noticiero un montón de veces, viejos son los trapos. Hace muchos años, cuando los diferendos limítrofes o la pelea por el agua o los cereales o los metales preciosos se dirimían a capa y espada, a sangre y a lucha, los ancianos en las aldeas ocupaban el lugar más elevado de las astribaciones del campo de batalla. Porque los jóvenes le pedían el consejo a ese viejo guerrero de cómo llevar adelante esa batalla. Mire las cosas cómo han pasado para que nosotros muchas veces con nuestra indiferencia los hagamos meter en la primera línea de la trinchera. Solo juego de palabras, no lo vaya a tomar textual. Pero me parecía interesante contar esta pequeña historia. Pausa, ya volvemos. Seguimos en este segundo bloque, Socialmente Responsables. No nos podemos olvidar de ninguna manera. Nuestro agradecimiento a la Fundación de Todo Corazón. La Fundación se está preparando para vivir una nueva Maratón Solidaria 24 Horas de Todo Corazón. El próximo 4 y 5 de octubre. Y seguramente va a necesitar de todos nosotros. Más de 20 instituciones que van a formar parte de esta Maratón Solidaria 24 Horas de Todo Corazón, edición 2013. Seguramente contaremos con nuestros amigos del Banco Superbiel que nos tenderán su mano solidaria. Y ya hablamos del marco institucional y ahora tengo otro invitado. Muy jovencito, Mauricio. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien. A ver, estábamos hablando de nuestros abuelos. Estábamos intentando ubicarnos en el mapa y decir, pero son personas que existen. Son los que le dieron la vida a nuestros padres. ¿Cómo se puede haber sido tan necio durante tantos años, no todos, de ignorarlos, de apartarlos, de hacerles ver que eran un estorbo en nuestra vida? Y vos desde tu juventud te encargas de las relaciones que tienen que ver con la responsabilidad social empresaria. Y contame, ¿qué es lo que hace el banco en este sentido? Exactamente. Yo llego al banco en el año 2007 a través de una convocatoria, buscaban a docentes, para un proyecto que se llamaba Abuelos en Red, se sigue llamando Abuelos en Red, que la idea puntual que proponía el banco era capacitarlos en el uso de internet, correo electrónico y algunas herramientas más de comunicación. Para mí como docente, realmente que un banco quisiera hacer una actividad educativa era un escenario medio extraño. Las clases se iban a dar dentro de la sucursal, en horario de atención al público. Bueno, caímos, empezamos la actividad, los primeros meses desbordó. A ver, para, para, explícale a la gente y explícame a mí también, ¿cómo es esto de dar clases adentro de un banco? Contame desde el minuto cero, porque yo no te entiendo. Exactamente. Desde el área de responsabilidad, el gerente del área de Sarituri, pensaron, digamos, veían esta necesidad en el cliente principal, que era el jubilado, de acercarlo un poco al uso de las tecnologías. Y qué mejor, el banco siempre ha apostado a ideas innovadoras, que hacerlo dentro de la misma sucursal. Dentro de las puertas, dentro del mismo ambiente, mientras está esperando, tuviera un espacio donde capacitarse. Buscó profesores, se hizo un primer prueba piloto de tres meses en el año 2007, y fue tan exitosa la prueba que es desde el año 2007 a la fecha, ha ido creciendo el programa, pero no se ha frenado en ningún momento. Al contrario, actualmente tenemos un portal que es abuelosenred.org, más de 15.000 usuarios registrados, que son todos adultos mayores, ocho sedes propias que funcionan en los distintos centros del país. También, la medida que fue creciendo, que fue aumentando la demanda, como banco, no nos podíamos cubrir toda esa demanda. Y buscamos aliados estratégicos a través de las distintas universidades públicas o privadas. Cortá ahí, Mauricio, porque a nosotros nos gusta a las historias ponerle nombre y apellido. Mire. Yo soy María Estel Olmos Carreño. Soy docente jubilada, como muchas de las abuelas que estamos trabajando en Abuelos en Red. Y hice el curso de Abuelos en Red en el año 2009. Yo tenía experiencia en computación, porque he estado en muchas instituciones, y alguien una vez me dijo que tenía que hacer sí o sí un correo, y tenía. Pero para mí me cambió la vida, Abuelos en Red. Encontré que teníamos muchas cosas todavía por hacer. Además, hay que agradecer al banco, indudablemente. Yo soy sola, y somos muchos, o gente que no tiene su familia al lado. Y como tenemos la página web propia, nos comunicamos, por ejemplo, todas las noches conversamos por el chat con gente de todo el país, de las otras sedes. Y así hemos ido haciendo muchos amigos también. Hacemos música, nos divertimos, bailamos, bueno, todo lo que cualquier persona hace cuando se encuentra con sus amigos. Y hacemos también encuentros más chicos, o hacemos salidas en grupos más chicos también. Es decir, todos hemos encontrado muchos amigos. Mi nombre es Amalia Marinelli. Yo soy jubilada, he sido docente en mi parte activa de la vida. Y llego al Banco Superville y me engancho con los cursos de Abuelos en Red, de informática. Y a partir de allí comienzo a relacionarme con las personas que habían hecho los cursos. Y comenzamos a realizar algunas actividades, más que nada sociales. Y luego aparece el proyecto de la biblioteca. Nuestro compañero, que se llama Juan Antonio Ríos, es el que fundó la biblioteca. Y bueno, como docentes teníamos un poco de experiencia para organizarla, contabilizar los libros, hacer un régimen de préstamos y demás. Y empezamos a trabajar allí. En principio con 30 libros de una biblioteca que funciona con la sola donación de un libro. Nos podemos hacer socios y después retirar el material para llevar a la casa o para leer mientras esperamos en el banco. Y hoy día tenemos más de 500 asociados y tenemos más de 1000 libros ya contabilizados. Así que eso ha sido una de mis actividades dentro del banco. Y la otra fue inscribirme en el proyecto de la organización Responde. Con la organización Responde yo me inscribí para los talleres, para varias cosas, porque por mi tarea docente tenía algunos conocimientos. Pero fui convocada en dos talleres para enseñar tejidos. En una de estas oportunidades fuimos a Las Pareditas, San Carlos. Y en la otra oportunidad a Los Árboles, en Rivadavia. Y allí hicimos los talleres en el pueblo y hemos quedado conectados con la red informática, con la gente a la que les dimos los talleres. Y fue realmente una experiencia maravillosa para los adultos que participamos. Porque va más allá de enseñarles. Aprendemos nosotros de ellos. Conocemos a esas poblaciones que la mayoría están quedando deshabitadas porque los jóvenes se van. Y bueno, ha sido una experiencia muy gratificante para nosotras. Gratificante desde el contacto, desde el sentirnos útiles y desde el sentir el afecto de la gente. Y el sentir que no terminó. Por ejemplo, en mi caso no terminó mi tarea de docente. La puedo continuar en estas actividades. Enseño a tejer. Enseño a tejer a los varones con los deditos, sin agujas. Enseñamos telares, enseñamos a hacer cotillón, a cocinar, a preservar alimentos cuando los quieren hacer en conserva. Tenemos una persona que ha enseñado soldaduras. Bueno, todas estas cosas ayudan a que en estos pueblos la gente pueda capacitarse y quedarse en su lugar en lugar de tener que emigrar. Y esto yo creo que es una tarea muy importante la que estamos haciendo para ellos y también para nosotros. Te corté para escuchar estos testimonios maravillosos y decía, se nos fue haciendo tan grande esta historia que recurrimos a las alianzas estratégicas con las universidades de todo el país. Contanos el ejemplo mendocino. El primer abuelo que vos recibiste le dijiste, mire señora o señor, yo le voy a mostrar, esto es una computadora y usted por esta computadora va a poder operar sencillamente. ¿Cuál es el primer escollo a vencer? ¿El miedo, el temor, lo desconocido paraliza? Por un lado el temor, muchos de los abuelos que se acercan vienen de la casa, que han intentado o han intentado hacer cursos en otros lados y se han encontrado con un ambiente que no estaba diseñado para ellos. Creo que Abuelos en Red demostró que era distinto, porque todo el programa se basa específicamente en las necesidades que tiene el adulto mayor al momento de comunicarse o de aprender. El curso es un curso corto, por lo cual no se extiende mucho en el tiempo, dura solamente un mes. Son dos veces por semana, dos horas cada encuentro. Y el adulto encuentra un programa que está diseñado para sus necesidades. Este mismo modelo ha sido tan exitoso que al extendernos a las universidades aplican nuestro propio programa. Es decir, las universidades están enseñando con el modelo que propuso el banco desde el año 2007. Hoy en Mendoza tenemos un acuerdo con el ITU, así que casi cinco sedes del ITU a nivel provincial están en este momento inscribiendo y dictando cursos en San Rafael, General Albiar, Tupungato, Luján. Me imagino que debe ser una experiencia maravillosa. Es que una persona que tal vez no haya tomado nunca contacto con un ordenador, una computadora o una notebook o una netbook, y que de pronto descubra que puede hasta ver la cara a un hijo que tiene muy lejos, que tal vez se haya ido con su familia a otro país y demás cuestiones. Como así también saber cuánta plata le queda de la jubilación o de la pensión en su cuenta. Me gustaría poder ver ese rostro de cuando la persona dio el enter sin miedo y decir, ah, pero si esta es la información que yo me tenía que tomar un micro y venir, porque estamos hablando de esto, ¿no? Totalmente. Han pasado muchas cosas, digamos, durante estos años de Abuelos en Red, cuando nosotros creamos la propia plataforma para ellos, les habilitamos una sala de chat, foros, para que estuvieran en contacto con otros abuelos del país. Porque cuando finalizaban el curso teníamos la otra situación, no tenían con quién comunicarse. Porque sí, le mandaban un mail al nieto, pero tenía una respuesta que no era acorde a los propios intereses, tenían situaciones distintas. Claro, y otros tiempos además, y otras prioridades u otra visión. Por ahí le hacían largas cartas a sus nietos y tenían, ok, gracias. Ok, gracias. En cambio, al lograr crear este portal o esta situación de conectarlos con los otros abuelos en Red del País, tenían con quién escribirse, con quién compartir. La verdad que empezaron a llegarnos mail a los profesores de estas cadenas que suelen andar por internet y siempre, mire este paisaje, mire este correo, mire esta poesía. Qué maravilloso. Así que el hecho de conectarlos con otros potenció el aprendizaje. Y no solamente se terminó ahí, el programa fue embutando y en esa embutación Abuelos en Red empieza a abrirse como un espacio de encuentro para los adultos mayores. Los ex-participantes se empiezan a agrupar y empiezan a realizar un montón de acciones sociales. Por un lado, encuentro, juntarse todos los meses a tomar el té. Hoy lo seguimos haciendo. Siempre hay alguna excusa para festejar con los viejos alumnos y con los nuevos que están egresando. Y surgieron otros proyectos, por ejemplo, dentro del banco también, con esto de modificar la normalidad de un banco. Se abrió una biblioteca social. La primera se abrió acá en Mendoza. Funciona de una forma bastante simple. El abuelo dona un libro y ya es socio de la biblioteca. Retira. Cuando lo termina de leer, en el tiempo que él necesite, lo devuelve. Comenzamos con 30 libros. Hoy tenemos 1.500 libros y 500 socios activos. Y estamos inaugurando este mes tres bibliotecas en distintas sedes del país. Dos en Córdoba, uno en Buenos Aires. Así que la verdad que lo que empieza como un espacio, un proyecto de ellos. Ellos mismos motivaron el espacio. Mauricio, permitinos algo más. Vamos a escuchar un pequeño testimonio. De ese testimonio nos vamos a ir a la pausa. Y cuando regresemos, seguimos descubriendo esta historia verdaderamente interesante. Testimonio. Pausa. Y ya volvemos. Mi nombre es Iluminada Benito. Muchos me dicen Lumi. Y soy una de las personas que asiste al banco en Abuelos en Red, AER. Hice el curso de computación en el 2009 con Mauricio, nuestro profesor. Y a partir de ahí ingresé en un grupo en donde me quedé maravillada. Una de las propuestas que me hace Mauricio es que por iniciativa de nosotros mismos, de los abuelos en Red, AER, de los adultos mayores, hay una inquietud de hacer un programa de radio. Desde el primer momento, que es lo que estoy haciendo ahora junto con Amalia, otra compañera en donde lo comentamos, lo organizamos, lo llevamos a cabo. Es increíble poder decir que somos las conductoras o las, ¿cómo se podría decir? Las personas que están a cargo de una radio interna, de un circuito cerrado en el banco Supervil, sucursal Vendimia, de la calle Las Heras. Yo soy docente jubilada. Una vez que me jubilé, hubo un tiempo en donde era como que todo ya había sido. Y de pronto, hacer el curso de computación, tener otras tecnologías, poder contactarme hasta con mis nietos, aunque a veces dicen, a ver abuela, hacete un lado y hacen lo suyo. Fue increíble. Esto nos lleva a una felicidad que no tengo palabra para describirla, pero que nos hace sentir muy importante, porque damos, crecemos, pero a su vez recibimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay muy poco tiempo, nos queda un saludo, lo que tenemos que hablar de tanto. Mauricio, ¿cómo es esta historia de los oficios? Bien, a través de la Fundación Responde, es una fundación que se dedica a recuperar pueblos que están en proceso de desaparecer, porque los jóvenes no se quedan y no encuentran una actividad que desarrollar. Nuevamente, el banco tiene esta filosofía de involucrarse en los proyectos en todas las etapas, no solamente colaborar financieramente o apoyarlo financieramente, sino involucrarse en todas las etapas de un proyecto. Y responde, articulamos a través también de los abuelos, porque nuestra visión del adulto mayor es que sea un adulto mayor activo. Para ver si entiendo, ese abuelo que conocía mucho sobre un oficio, que tenía el ABC de esta historia y tiene el tiempo, además de los conocimientos para hacerlo, ¿ustedes canalizan? Se convierten en instructores y van a dar talleres de oficio a estos pueblos donde se están acabando las posibilidades de trabajo. ¿Y puede ser un abuelo de otro lugar que ustedes lo trasladan? Totalmente, los trasladamos, los llevamos, se les dan los materiales, se les da un pre-entrenamiento para que puedan enseñar y se convierten de un día para el otro, de estar sentados esperando a cobrar, a ser un profesor en algún pueblo que le hace falta. Y además que creo que esto, más allá de la revalorización social, es decir, todavía se puede hacer tanto, porque mientras vivimos podemos hacer tanto, construir tanto. ¿Cómo fueron aquellas experiencias que más te marcaron, te estimularon? Me imagino que debes haber visto tantas caras, tantas ideas. Cada cosa que hacemos con los adultos mayores realmente demuestra que tienen ganas de hacer y que por ahí no existen espacios donde se los escuche y se les dé la mano para invitarlos a participar. Nosotros tenemos este nuevo paradigma, es decir, nada de un adulto pasivo, sino un adulto mayor activo. Y creo que seguimos trabajando en función de esa visión, de pensar que los adultos pueden hacer cosas y solamente es cuestión de abrirles el escenario. De los adultos nos vamos al otro lado de la tabla de posiciones. Exactamente, al otro lado. Si hablamos del deporte y nos metemos en los jóvenes. Exactamente. ¿Y qué con los jóvenes? El banco no solamente tiene a los adultos mayores como clientes, sino que tiene una gama importante de clientes y ya tiene experiencia también que venía desarrollando hace unos años, ¿verdad? Con la Fundación Impulsar. Sí, claro. De desarrollo de emprendedores. Y este año trajo a Mendoza el programa Naves, que es de la IAE, de la Busing School. Justamente es una competencia de negocios, pero más que una competencia de negocios es un programa donde los jóvenes pueden tener su idea de negocio, pasan por un ciclo de formación y finalmente pueden terminar construyendo esa idea en una empresa. ¿Cómo? A ver, yo tengo la idea de fabricar determinado elemento. Bien, ese equipo de dos o tres personas se inscribió y habíamos articulado con cuatro universidades privadas de Mendoza y pudieron pasar y realizar talleres de formación en recursos humanos, en la parte contable, en la parte legal, en la parte de marketing, en cada una de estas universidades. Al final, los proyectos que lograban armar una propuesta y defenderla, tenían la posibilidad de ser becados para participar en Naves Nacional. Hoy tenemos ocho proyectos que están representando a Mendoza en Naves Nacional y que han sido totalmente becados por el banco, en lo que es traslado para cada uno de los seminarios, alojamiento, etc. Bien, vamos a escucharlos a ellos, a los más jóvenes. Mirá el testimonio. Soy Natalia Narrala. Actualmente me desempeño como presidente de Vínculos Empresas Junior, que es con el proyecto que nos hemos presentado en Naves Mendoza y con el que estamos compitiendo en naves a nivel nacional. Nuestro proyecto entra dentro de la categoría de Empresa Social en la competencia Naves y consiste en una empresa junior que es administrada por estudiantes de carreras de grado que brindan servicios de consultoría a pymes del sector. Y lo bueno de esto es que el estudiante, con la experiencia que adquiere dentro de la empresa, aprenda a gestionar su propia empresa, es decir, nos desempeñamos como presidente, como vicepresidente, como director de marketing, director de finanzas, es decir, aprendemos la gestión interna y a su vez prestamos servicios de consultoría en el área en la que nos estamos formando como futuros profesionales. En nuestro caso es de la licenciatura en Administración, la licenciatura en Economía y la carrera de Contador Público Nacional. Bueno, nosotros con esta posibilidad que nos ha dado el banco estamos más que satisfechos, es una experiencia extremadamente valiosa y lo bueno ha sido que no solo hemos dado a conocer, digamos, con más fuerza el proyecto en nuestra facultad, sino que también lo estamos dando a conocer a nivel nacional y a nivel provincial. Y esa también es nuestra visión como empresa junior, ya que somos pioneros acá en Mendoza, es dar a conocer el proyecto y que otras universidades y otras facultades puedan tener también sus empresas juniors, digamos. Entonces, más que valiosa porque nos formamos en lo que estamos haciendo, reforzamos la idea de negocio y aparte la estamos dando a conocer. Mi nombre es Luisina Calanose, cumplo funciones de vicepresidente dentro de Vínculos Empresas Junior, desde Superville y Naves, nos están dando un montón de herramientas y posibilidades para poder explotar esta idea exitosa. Nuestra historia continúa, ojalá y posiblemente que podamos ganar y poder continuar con este proyecto, si bien lo vamos, o sea, nuestra idea es perdamos o ganamos seguir con este proyecto porque realmente le hemos puesto mucho a este proyecto de nosotros, es parte de nosotros y por suerte lo tenemos muy interiorizado, pero como objetivo desde Naves es primeramente poder afianzarnos y arraigarnos dentro de la facultad, acá en la provincia y poder transmitirlo a nivel nacional porque la idea es no que seamos únicos y poder, digamos, ser exclusivos o como competencia, sino la idea es que todos los chicos tengan la posibilidad de disfrutar y de poder capacitarse y formarse. Superville es una empresa grande, conocida, nosotros somos emprendedores, o sea que llegando desde la mano de Superville estamos alcanzando un montón de niveles o de contactos con personas que, por ahí, o sea, ir al IAE para nosotros no hubiese sido sencillo y desde Superville nos están dando esa posibilidad de tener contacto, de hacer networking con personas, por ejemplo, de Mercado Libre, con OfficeNet, que fueron pequeños emprendedores pero hoy en día son grandes empresas y que uno los piensa como inalcanzables y son posibilidades que nos están brindando. Solamente nos queda, Mauricio, tenemos 30 segundos finales, agradecerte, agradecerles a ustedes que entienden que la realidad puede pasar por este lado e invitarlos a este espacio, es un espacio de puertas abiertas para seguir sumando. Bueno, muchas gracias, invitamos a todos los adultos mayores que quieran participar, están abiertas las instituciones. Decinos, ¿cómo? Directamente llaman a cualquiera de las sedes del ITU o al banco y nos hacemos cargo de la gestión. También en la Universidad Masa están inscribiendo, así que hay varias sedes en Mendoza. Nosotros nos comprometemos que a lo largo del programa ya hemos puesto por videograf teléfonos de utilidad o direcciones de utilidad. Gracias, gracias por participar. Gracias a todos los testimonios. Hace por lo menos más de 20 años me tocó hacer un viaje a un país que estaba saliendo detrás de la cortina de hierro. No voy a mezclar cuestiones ideológicas. Y había dos cuestiones que me llamaron mucho la atención. Yo era muy joven, tenía 20 años. No veía a muchos chicos caminando por las aceras, jugando por las plazas y tampoco veía a muchos viejos. Pero el viejo en el término bien entendido, por favor. Mi voracidad por conocer detalles de ese viaje que había realizado me llevó a conocer a una persona que hablaba español y le pregunté, mira, si hay algo que me llama la atención es que no he visto ni niños ni personas de mucha edad. El tipo me dio una explicación que a mí no me convenció demasiado, pero que me marcó. Mirá, a los chicos talentosos el Estado los convoca para desde muy pequeño formarles el talento. Y a los viejos me dicen, no, y te digo más, a los chicos los becan en una escuela y los llevan seis días a la semana aproximadamente y un solo día tienen posibilidades de ver a los papás. Yo insistí. ¿Y a los viejos? A los viejos los ubican en otro lado porque las viviendas son tan pequeñas y hay poco para repartir y un viejo ocupa un metro cuadrado en un lugar tan pequeño se complica muchísimo en la vida cotidiana. Mire si nosotros a nuestros abuelos le dedicásemos un metro cuadrado de corazón todos los días, lo que podríamos construir. Hasta el sábado que viene. Gracias. Gracias.